Los parques de la ciudad se han convertido en los sitios favoritos por los delincuentes para el expendio de sustancias alucinógenas. A lo largo de la semana la policía desarrolló varios operativos en los que se lograron incautar cigarrillos de marihuana que estaban listos para ser comercializados, una motocicleta Wigwis y un arma de fuego. Hemos dado unos golpes muy contundentes principalmente a las personas que se dedican al expendio de estupefacientes. El día martes realizamos un operativo en el parque de Lita en el cual encontramos una caleta debajo de unas ramas. Encontramos aproximadamente 150 cigarrillos de marihuana ya listos para ser comercializados a nuestros jóvenes y adolescentes de la ciudad de Buga. El día jueves capturamos a dos sujetos en el sector de Palo Blanco los cuales se movilizaban en una motocicleta Wigwis. Al realizar ahí el registro se les encuentra aproximadamente casi 500 cigarrillos de marihuana, se les encuentra bazuco, un proveedor de una pistola de arma de fuego tipo Glock con 17 cartuchos y un dinero pues como al parecer como producto también pues del expendio de lo que ellos se dedican en este momento pues ya ellos tienen medida de aseguramiento intramural es decir ya estamos para llevarlos a la cárcel en este momento es lo que dictaminó la autoridad judicial. De igual manera el día sábado en horas de la noche se captura otro sujeto el cual se encontraba al parecer ahí expendiendo en el Parque de la Revolución se le encuentran en su poder aproximadamente 140 cigarrillos de marihuana ahí en ese sector.